Miren a este niño de 3 años en China que es un prodigio del tenis de mesa. Allí lo están viendo jugando como todo un profesional con su abuelita. Se llama Yang y comenzó a practicar este deporte cuando tenía tan solo un año y medio. Al ver sus habilidades, su abuelita, quien de joven perteneció a un equipo de tenis de mesa, empezó a entrenarlo y dice que está segura de que su nietecito será todo un profesional. De hecho, ya lo es. Los videos de Yang se han vuelto virales y ya cuenta con miles y miles de seguidores.